María Sánchez Hola, hola Hola, hola Sí, buenas noches Por trajinar en el cerro Yo soy arribeño y medio vaguar Ando borrando caminos Soy pumaladino que no han de encontrar Busca en mi rastro los hombres Y el monte me esconde Soy sombra no más Arriando un hato de ovejas Derrama mi quena Un viejo sentir Y en su cajido yacente Se le hace a la gente que llora un crespín Y si la escucha mi chola Yo sé que ella llora por verme venir Voy a llorar la vidala Le mingo a la tierra para acompañar Caja, pellejo de cabra Parida en las obras de atrás del mollar Mi voz deshacha maneras Para los que quieran sentirme cantar Tengo un quinchado al poniente Y un catre caliente para compartir Y un par de mulas lunangas Por eso hay que a las anglas no quieras huir Capaz que abajo del poncho Milita te escondos y dices que sí Soy nubarrón de tormenta Si el vino me alienta Y en vez de pelear Golpeo mi bombo sin asco Tropel de guanacos los cueros me dan Y me apaciguan al diablo Que me anda rotando si salgo a tomar Voy a llorar la vidala Le mingo a la tierra para acompañar Caja, pellejo de cabra Parida en las obras de atrás del mollar Y vos deshacha maneras Para los que quieran sentirme cantar Caja, pellejo de cabra Y yo peizo de cabra Que me anda rotando Conter you azul Fe dices Para los que quieran islanden Cuando Rosario Pastrana se enciende de coplas, nace el carnaval. Cielo de amacha del valle azul y profundo recoge su voz de raíz mineral y serrano caudal. Cuando Rosario Pastrana se enciende de coplas, nace el carnaval. Madre pastora cerril, este canto es para ti. Canten todos los cantores, los que tengan buena voz. Que hay que nombrar a Rosario a la luz del carnaval, la diamaicha y prueza el sol. Madre cantora del valle, que caída mi copla en tu tierra vital. Rosario por el bañado, Pastrana en los asos, Charo en el mollar. Tunas por donde retumba tu canto, querido, no lo hagan callar. Que sin ella el dolor cajone a sus ojos. Rosario por el bañado, Pastrana en los asos, Charo en el mollar. Madre pastora cerril, este canto es para ti. Canten todos los cantores, los que tengan buena voz. Que hay que nombrar a Rosario a la luz del carnaval, la diamaicha y prueza el sol. Madre pastora del valle, que caiga mi copla en tu tierra vital. Cuando Rosario Pastrana se enciende de copla, nace el carnaval. Fue la propuesta de la participante número 18, señores del jurado, en el rubro solista vocal. Por sede Lobos, Buenos Aires.